El número de solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas de San Luis Potosí se elevó en los últimos días, según se reportó por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario estatal, Guzmar Ángel González Castillo, detalló que la mayoría de los perfiles que se han acercado con la dependencia son los que buscan una presidencia municipal. Tenemos hasta el momento cinco solicitudes de candidatos o candidatas para diputaciones locales y 22 para alcaldías. Están en tránsito otras tres que estamos recibiendo y esto, como se los hemos comentado, es muy dinámico. Serían ya con esto, serían 30 las que tendríamos las peticiones, a razón de dos elementos por cada candidato. De nueva cuenta, especificó que las peticiones nada tienen que ver con eventos de inseguridad, sino como medidas de prevención. Nada más de manera preventiva. Por allí hubo un candidato que externó incrementar sus números. Se está haciendo el análisis de riesgo y si realmente amerita porque tenga alguna presunta amenaza, pero hasta el momento todos tienen dos. El funcionario comentó que las razones que se externan por parte de las y los contendientes tienen que estar justificadas y denunciadas ante la Fiscalía General. Ustedes ya escucharon los eventos que hubo en San Vicente, que los quieren vincular a hechos políticos, eso lo está haciendo la Fiscalía correspondiente para determinar si se cataloga ya un incremento de elementos o simple y sencillamente se mantiene como lo estamos manejando. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.